Desde la Dirección del Parque Natural del Estrecho destacan la importancia de la participación de la ciudadanía y la variedad de actuaciones que se realizan en este espacio en materia ambiental, educativa, artística, de limpieza participativa o de protección y conservación de la biodiversidad. Se ha hecho referencia a la mejora de equipamientos, a la instalación de nueva señalización, así como a los programas e iniciativas de educación ambiental y participación financiadana como el Certamen de Ciencia y Arte con Cienciarte, el concurso Un Parque con Arte o los programas Capacítame, Conoce tu Parque y Un Parque con Recursos. Un balance de la actividad realizada en el parque que se abordó durante la reunión de su Junta Rectora en la que estuvo representado el Ayuntamiento de Algeciras y a la que acudió el Delegado Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido. El delegado ha resaltado la apuesta de la Consejería por seguir conservando, protegiendo y proyectando la gran riqueza natural del parque, incidiendo en el respeto medioambiental, el consenso y el interés de que la ciudadanía disfrute del patrimonio natural.